Hola, buenas tardes. Yo soy Alexander Llubert, médico neumólogo de Santo Domingo. Hace dos o tres días hicimos un programa de televisión a propósito del COVID-19 y de las fiestas de fin de año, a donde hablábamos y advertíamos que se debía hacer y que no se debía hacer. En ese programa decía yo que los únicos que tienen derecho a entrar a nuestra casa en estos días son Santa Claus, el niño Jesús y los reyes magos. A forma de significarle a la gente que no hay que recibir a nadie, no hay que estar recibiendo personas en la casa y debe uno quedarse en esta casa más que para cualquier otra. Yo estoy desagradablemente sorprendido que en el día de hoy, estamos a mitad del día 29 de diciembre, yo he atendido a 19 pacientes con síntomas relacionados con COVID. Un médico en particular ha atendido a 19 pacientes. Esto se los digo para significarle que está pasando aquí. Aquí venía un desastre montado hace varias semanas y se ha empeorado porque todo el mundo hizo lo que le dio la gana durante las fiestas de nochebuena y de navidad. Si no fue suficiente conjuntarse para la nochebuena, fueron a la casa de los parientes al día siguiente a comer lo que se sobraba. doble posibilidad de contagio, doble tiro a ver cómo consigo contagiarme con el COVID. Y eso lo podemos conseguir en una muestra completa de falta de respeto, no solamente a la vida de uno propio, sino a la vida de los otros. Hay que saber que esta es una enfermedad del COVID-19 que causa muerte. Lo hemos visto y yo no sé por qué no nos lo hemos podido aprender. Usted le dice a un perrito, dame la mano, dame la mano, dame la mano, y a las 10 veces que le dice dar la mano a la mano, el perrito le da la mano a uno. Uno le dice a un perrito, siéntate, siéntate, siéntate. Y nosotros tenemos desde esto, haciendo lo que nos da la gana, desde el mes de marzo. Ya es tiempo de mostrar respeto por la vida de uno mismo y por la vida de las personas que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros congéneres, de nuestros compatriotas. Estamos en un momento muy difícil de esta epidemia dominicana de COVID. Y la única forma que hay de controlar eso es controlándose usted sus emociones. Cuando usted comienza a poner las emociones delante del razonamiento, mete la pata, siempre fue así. Usted no puede ser que quiera dar un abrazo a su mamá, viuda, en la casa, porque no la puede ver así, sabiendo que le puede llevar un COVID y matarlo. Eso no se hace. Eso no es de gente inteligente. Yo quisiera poderme dirigir a todos ustedes de otra forma, pero es que llega un momento que ya no se tolera más la incertidumbre que produce todo el que hace lo que le da la gana. Porque ese que hace lo que le da la gana, no solamente que pone en riesgo su vida, sino que pone la vida en riesgo la vida de los demás. Respetémonos, señores. No es tan difícil. Los perritos aprenden a dar la mano y aprenden a sentarse. No es tan difícil. Respetémonos, porque estamos viviendo unas fiestas de fin de año, en vez de con los colores de Navidad, con el color negro que trae el luto y el dolor. Tomemos conciencia, por favor. Yo se los pido a ustedes, en nombre de sus propias familias y de ustedes mismos. Gracias. 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 Gracias.